La plataforma ahí es al lado, ¿no? ¿Gente o no? Yo no vi No, a lo mejor me dejaron poner una cura aquí No, pero faltiste ahí Chandosa esa Chandosa, paga internet Me robé la curita Me le robé otra curita ¿Quién es que anda detrás de mí? ¿Quién anda detrás de mí? Llega y yo ya me he robado la oscura Está loca Necesito un chaleco, ahora sí Vea, acá hay un chaleco nivel 2, vea Acá hay otro chaleco nivel 2, vea ¿Ahora sí me escuchan perras? Ahorita sí, gran perro Debe estar hablando con las niches Es como, no confío Si me tira, no me tira Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Era yo, tonta Yo, yo No, pero aquí ya no dejaron nada Por eso, no dejaron nada aquí No, abramos, ¿nos abrimos o qué? Ya, vámonos No, mierda, aquí no hay nada ¿Nos vamos para el mercado negro o qué? Pero, ¿a dónde podemos irnos? Vamos, porque es que aquí ya no hay nada Sí, estos almacenes eran míos Todo esto son, este territorio es mío No, no hay ni cojitas puras ni nada Hágale, vámonos ¡Brayan! ¡Brayan está quieto! Arrenque, arranque que Brian está quieto ¡Bean! ¡Brayan! ¡ Una caja, una caja, una caja, una caja ¡� litté a la izquierda, v litté a la izquierda! ¡Fuera! ¿Quién más llegaron? ¿Qué pasa, fau? 3x ya trato de coger algo pues ya, coger en una cara no, espero que te moren mucho no pues 3x ya trato de coger algo pues trato de yo lo recobo ya ¿Brayen salir con otro o no? yo cogo un carrito y cogo allá yo digo, yo digo yo cogo un carrito ahí cogo una cosa ahí y me voy a llevar el carro espérate, ya ve, 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 esta mano allá, allá yo me quería volar pero eso no está esto está lleno tiene un helicóptero ah, estaba, estaba lleno, estaba lleno muchachos no, 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 sigue ahí, sigue ahí danza cohetes se tiraron estos pendejos vámonos vámonos a darle pero duro pero acá no lo he visto nadie tiraron para abajo ve, chaleco a nivel 3 a KB allá me tiró por allá me tiró uno yo pillé me tiró ve, lo ve al otro lado tonta allá, allá, allá los osos los osos mi gente, yo no veo ve, cogieron una caja aquí morita detrás niña ya la cogieron ya la cogieron ve, otro chaleco a nivel 3 a KB ve, acá que como le dicen en esta zona está arriba tonta estaba arriba en ese bordecito ve ¿dónde, dónde, dónde? no, o sea yo no lo pillé estaba en el borde tonta como si fueras a salir tírese ahí por esa ventana ahí lo ve ahí está tonta helicóptero helicóptero no, pero no habrá necesidad de pegarle un tiro ¿qué hubo? hola ¿qué hubo? nada, no es bien hola hola ahí, 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 abajo ahí, abajo abajo, ahí, abajo abajo, ahí, abajo abajo, ahí, abajo debe ir abajo, ahí ué, abajo abajo, ahí, abajo abajo zugo, ahí, abajo 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 aquí, arriba abajo 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 aquí, eighteen o freshmen , arriba abajo aquí, ahí, 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 un man,ema ahí, arriba abajo están, ahí, abajo arriba es chivo perros Se me deja el... Ah, ¿dónde te subiste? ¿Dónde? Pero tiene que ir por el... ¡Velo, ve! Está ahí, Tavo. Ahí, en esa pieza. En esa pieza a la izquierda. Lo bueno es que no está lejos. Esa, esa. ¿Y? ¿Acá adentro? 5,3 horas. Sí, estaba como que ahí adentro. No está. ¿No está ahí? No. Sí, ahorita estaba ahí, tonta. Cuando te subiste, ahí estaba. Que él se asomó y todo. No está, porque ahí están hasta los perros morir. Ve, cogieron un crack. Estás aquí moriré. Y al ladito de nosotros. ¿A quién se la quitaron? ¿A quién se la quitaron? Yo no sé. Me volvió un poco... Calvió un poco de... ¿En serio? Vamos a taparse. ¿Qué? Estos manes aprovechan del pobre Niche. Yo no tengo trampa. Yo tengo una. No, no tengo trampa. No, no tengo trampa. Uno va a cambiar un teléfono y le empieza a fallar más. De lo que fallaba. No está por ahí. No está por ahí. No, mira que... A mí porque me dañó. Si no, yo era así yo con eso. No, y siempre me ha pasado. No, pues estamos al lado, pare. En el otro... Cuando tenía el otro que yo a cambiar de teléfono también empezó. Para ser lento. No. 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 Eh, pero me robaron todas las balas. No. Están muy miserables. Están muy miserables aquí adentro. No sé. Ya no hay quien fue miserable que me quitó todas las balas. Lo peor es que no tengo llamas. Lo peor es que no tengo llamas. Uy, aquí hay uno. Cúreme, cúreme. Ayúdeme. Que no tengo balas. No tengo balas. No es que no tengo balas. No es que no tengo balas. No, y este man tampoco tenía balas. No, pues cuando... No tiene balas. No estás viendo. No, pues me va a tocar. O sea. El man es que no tengo cómo balas. No tienes miedo ni esa . No te lo manes qué plan. No tengo nada de ferro, внут Glas Vada. Primero viene como una adetante. O sea. Con lo que sé por rato. A hablar solo, ve. Ahí entro una adetante que todo transparente. Uy, se me ha caído a una moneda. ¿Qué pasó? Poniente, ni si tú por ahora usodí. Ah, si le ponen por ahí cuadra en tal. Y en forma de siente tu mamá que le mando a hacer la foto pintada no, ahi si no se, la verdad no, aquí hay dos quien sabe hay un robo hay un robo ahí afuera y se fue a mi no me pela nadie ya estoy descansado que me pela no mentira se me vino uno se me vino uno, esperate, no estás viendo mi sangre, o qué, a mí está vos, se hace matarlo, Brian, te esperas, loca, te esperas, es que vos crees que yo estoy, perro, a ti, perro, viendo, si no estás viendo cuántos maté aquí, o qué, no estás viendo, decime, está en el segundo pito, está en el segundo pito, ¿dónde lo haces? otro perro, otro, ahí, otro arriba, ¿quién lo tiene? ¿quién lo tiene? no, Gustavo, ¿qué dijo? Gustavo, se hace en esta jueza, ahí está en el primer piso, también se sí, 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 digo, sí, 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 Sebastián, me dijo siete, no, parce, estoy cuando va a jugar, tiene que gritar, si no lo dew, si no lo feh y, yo ya tomo un poco de gente, pero no a pairing él, Ya, yo ya, si No, yo no llego Si sabes No, si No, es que ya me he escuchado No, yo ya tenía la mía No, Mauricio, Mauricio lo está escuchando? Ya que es una loca Ya Mauricio, ¿ya escucho? ¿Por qué puso a hablar en el grupo? Que ahorita me desafío Ya escucho, no Mauricio? Es que no dijo nada Es que... La Jair le dijo a la Mayra Ay, es que tu estombo Que no vayan a decir nada ¡Cállate de arma! ¡Dájale hueso para allá! ¡Saltate de arma! ¿Por qué está durando con tapabocas? Es que ahora ya está hablando muy chiquita o qué? ¡Ve, re, cucharada! ¡Ve, re, cucharada! ¡Ve, re, cucharada! ¡Ve, re, cucharad la espalda! ¡No, re! ¡Sí, sí! ¡Están a una montaña! ¡¡Ryyan! ¡Y, Rayan! ¿Por qué cae en la montaña? ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Pues, yo sé! Pero, pues es que... Como para que sorprenderme, ¿no? ¿Se están escuchando? ¡¡Ryyan! ¿Están disparándome? ¿Están disparándome? ¡Aaah! ¡Prayan, se va a llegar un pie en el baño allá! ¡Prayan, curame! ¿Pero le gustaban esta cosa ahí? Ya, ya están dándole plomo, pero curame Ah, bueno Uy, pero es que... Yo vi un carro por ahí, ese va Yo vi un carro por ahí Ah, sí, está cerca el carro Listo, ya ¡Uh! ¡Gustico, gustico! ¡Gustico, gustico! ¡Gustico, gustico! ¡Regálame una arma! ¡Tírame una armita! ¡Qué mamá que vaya! ¡No tengo! ¡Tírame la Franco! ¿Le oí la Franco? ¡Tírame la Franco! ¡Esta Franco es mía, rata! ¡Te lo muele! ¿Y no te hallaste las balas? ¡Dame, dame! ¡Dame mi Franco! ¡Dame mi Franco! ¡Dame mi Franco y cuáles las cosas! ¡Pero, pero, pero! Yo voy atrás, yo voy atrás Yo voy atrás ¡Pero tírame la Franco ahí, pues! ¡Suelto, suelto, suelta! ¡Suelto, suelto! ¡Listo! ¡Aquí, aquí! ¡Hay gente ahí! Espérate que... Te mandaron un mensaje y me apareció y se me fue para allá ahí ¡Qué asco! Voy a tener que silenciar ahorita ¿Se los daño? ¡Ve, ve, ve! ¡¿Para qué los tira?! ¡A la izquierda! 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 ¡Bajando! ¡Mir! ¡Ven! ¡Para acá! Ahí tomé a uno, ahí tomé a uno Tengo uno, Perse A mí no me duran las plaquitas, Perse No me duran nada Un toque de curas Un man volando, un man volando Uy, ¿qué pasó ahí? Abajo, Mauri, abajo, abajo Espérame, Mauri Ah, no, Mauri, ¿está dónde? Ah, sí, Mauri, está ahí Espérate, es que a mí, no sé por qué, me está retrocediendo ¿Qué se dice, man? ¡A la izquierda, a la derecha, a la derecha! Tengo en la carretera, Mauri, tengo en la carretera Voy cuando usted, voy cuando usted Bueno, Mauri, voy por el lado de Mauri Juramos aquí Ahí hay una en esa casa, mamá, de Brian Sí, sí, en la izquierda, aquí Juro, aquí, los de la carretera también están ahí Estaba una tonta ¡Opa! ¡Opa! ¡Tú, tú, tú, tú! Ah, espérate que... ¡Tú, tú, tú! ¡ içergo, no! No, hace un momento No, Mauri, Mauri Oh, me meto el upah, no que me acaba Ertrufiano Estoy vivo Ah, pero ahí sí hablan, ¿no? Cuando está el... ¡Aure! Fíjate Ay, no va a dejar vivo Pelaron de a Tao Pelaram a Tao está acostado ahí viste listo ya 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 yo si maté un man ahí yo creo que no lo había matado no gusto, una peca